Música De mi tierra bella, de mi tierra santa Oye ese grito de los tambores y los timbales al cumbanchar Y ese pregón que canta un hermano que de su tierra vive lejano Y que el recuerdo le hace llorar una canción que vive entonando De su dolor, de su propio llanto y se le escucha penar La tierra te duele, la tierra te da en medio del alma cuando tú no estás La tierra te empuja de raíz y cal La tierra suspira si no te ve más Mi tierra Costa Rica Siguen los fregones, lo amen la colía Y cada noche junto a la luna sigue el guajiro entonando el sol Y cada noche junto a tu pueblo Se oye un latido, se oye un lamento La nostalgia de su voz le llega con fuerza al corazón La tierra te duele, la tierra te da en medio del alma cuando tú no estás La tierra te empuja de raíz y cal La tierra suspira si no te ve más La tierra te empuja de raíz y cal